Esta casa está en 129 mil dólares, esta casa tiene tres cuartos, dos baños, pero tiene tres cuartos y tiene un den, es como una especie de oficina, o sea, tres cuartos más esta oficina, aquí tiene otra pieza muy grande, sala comedora, alcoba, esta es la cocina, con una mesita en la mitad, esta es la laundry, con lavado de secadora, y este es el garaje con la puerta, con todo, la puerta eléctrica, aire acondicionado, este es el garaje, aquí está la planta de tratamiento del agua y el aire acondicionado, tiene garaje eléctrico con control remoto, esta es la alondra, con lavado de secadora, tiene alarma, tiene detectores de fuego y humo, tiene control de aire acondicionado, esta es la sala, aquí tenemos la primera pieza, esta es la pieza principal, este es el clóset de la pieza principal, y este es el baño de su sanitario, sus dos lavamanos, la bañera y el baño aparte, tiene un baño aparte, una ducha cerrada, tiene bañera y ducha, se puede instalar un sauna o un turco, esta es la pieza principal, la pieza principal muy grande, aquí tiene carpeta o alfombra, esta es la parte de atrás, tiene una nai grande, tenemos una nai grande, esta es la pieza, mirándole la cocina, tiene una sala gigantesca, esta casa casi puede decir que tiene cuatro cuartos, dos baños, este es el segundo baño, baño social, que da salida a la parte de afuera, o sea, también se llama el baño de la piscina, porque si usted hace una piscina, puede salir por aquí a la piscina, bueno, esta es la segunda pieza con el clóset, y esta es la tercera pieza, con su clóset y con su ventilador, esta casa tiene un cuarto de acre, hasta allá es un cuarto de acre, tienen ahí, una casa grande, bonita, hay que hacerle algunos arreglitos, por esta casa tiene casi 2.300 pies cuadrados, y están pidiendo 129 mil dólares, estamos muy bien situada, en un barrio muy bonito, esta es la parte de frente, y esta es la parte del lado, de la casa. Esta casa fue construida en el 2002, esta es la casa de Donente, llamada C asesorio Jarmilló, 39, 645, 60 y 17. C asesorio Jarmilló, 39, 645, 60 y 17...